Yep, hola humanos jugones, venidos al canal, soy Barolete y chavales os traigo un nuevo Baronews cargadito de cositas Lo primero va a ser contaros quien ha sido el ganador del sorteo por el cual el ganador podía elegir el juego que le diera la gana Hasta un coste máximo de 35€, que si no ya os conozco de aquí pidiendo ediciones coleccionista y de todo Voy a tener que empeñar a mi primer hijo varón solo para que vosotros podáis tener un juego, ni de coña Eso sí, se podía elegir un juego para cualquier plataforma, para cualquier, yo que sé, consola o lo que sea que yo pueda comprar A través de cualquier tienda tipo Instangaming, G2A, Kingwin o lo que os dé la gana Pero que os pueda comprar un código y dároslo, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? Dicho eso, os aviso de que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces directos para saber de dónde descargar cada uno de los juegos de los que os hablo en este vídeo Y también, bueno, pues eso, algún juego gratis y este tipo de cositas, ¿vale? Entonces, para empezar, ganador del concurso de juego a elegir en YouTube, ha sido José Tapia Dejaré en la descripción del vídeo también el enlace directo al certificado de autenticidad o como se llame del concurso Porque lo he hecho con una aplicación que se llama Easypromos, para que todo esto sea sin trampa ni cartón Podéis ver que ha sido una elección automática entre todos los seguidores de mi canal que pusieron el hashtag correcto en el vídeo que había que ponerlo De todas formas, si José Tapia no reclama el juego, el premio por haber ganado Hay un suplente que es Sebastián López, también se puede ver en el certificado Por lo tanto, oye, enhorabuena a los ganadores y mucha suerte para la próxima al resto, ¿vale? Empezamos, chavales, primer juego gratis que podéis pillar por tiempo limitado Se trata del Ultimate Epic Battle Simulator Un juego que básicamente eliges tipo de peña que se tiene que partir la cara y a darse mamporros como si no hubieran mañana Y a ver quién queda en pie Solo puede quedar uno, ya sabéis cómo funciona esto Pues podéis pillarlo gratis para vosotros para siempre Os pongo el enlace en la descripción del vídeo Por otro lado tenéis el Dandara Otro juego que podéis pillar gratis para vosotros para siempre En este caso se trata de un juego que regala la peña de Epic Games Store Y que es, pues rollo, plataformeo Pues ya se os confuciona esto, lo pilléis antes de que termine la fecha límite Y vas a ser vuestro para siempre Siguiente juego que os traigo es un juego gratis que podéis pillar en Steam Se llama Core Y básicamente encarnáis a una tipa llamada Persephone Y tenéis que andar por ahí, pues en plan rollito sigiloso Explorando y tal Bueno, bastante curioso, tiene unas valoraciones positivas en Steam Así que oye, ahí tenéis el enlace y para vosotros Por otro lado, pero ya rollito, juego tipo de cartas Se trata del Chroma Bloom and Light Juego también gratis para vosotros En Steam Ya sabéis cómo funciona esta movida de los juegos de cartas Poco os voy a contar Pero vamos, que si no sabéis Tenéis otra oportunidad más para hacerlo Porque otro juego del que os voy a hablar es el Magic The Gathering Arena Pero la versión para móvil ya está disponible En acceso anticipado Para que podáis viciar desde móvil al juego Magic The Gathering Arena Estaba clarísimo que tarde o temprano lo iban a acabar lanzando Pues ahí está, ya ha llegado Y como yo sé que os mola la movida de Magic Os aviso también de que ya se ha confirmado la fecha Para la beta abierta del juego Magic Legends Este juego que mezcla movida de cartas con ARPG Rollito Diablo Con vista isométrica y este tipo de cosas Bueno, pues se sabe que en marzo Será la beta abierta del Magic Legends También se sabe que antes de marzo Habrá una alfa cerrada A la que si no me equivoco Tendré acceso Y si en esta alfa cerrada dejan traer Vídeos y contenido podéis contar Con que os lo traeré fresquito al canal Por otro lado, aunque no es un juego gratis Y sí que es un regalico que podéis pillar Se trata del cross que están haciendo los de The Division 2 De Ubisoft Con la peña de Resident Evil De manera que como Resident Evil cumple 25 años Han dicho The Division Pues vamos a regalar un atuendo inspirado en Resident Evil Pues ala Con tal de que entréis a partir del 2 de febrero Hasta el 15 de febrero Al The Division Podréis recibir el atuendo de Leon Kennedy Personaje emblemático de la saga Resident Evil O sea que Si no lo tenéis es porque no queréis Y hablando de algún juego así Nuevo que acaban de anunciar Os hablo del The Day Before Que básicamente Enlaza con la movida de Division Porque es un juego que tiene una pinta Super parecida A The Division Pero mezclado así con Rollito Day Z Por ejemplo Básicamente porque vais a tener que estar Explorando una ciudad Y tal y cual Donde ha habido una movida Apocalíptica Pero en este caso Si que va a haber Algún que otro zombie Y enemigos de ese estilo Con los que vais a tener que enfrentaros Gráficamente Y en plan Todo el estilo Apariencia Apartado artístico y demás Recuerda muchísimo El The Division Así que la peña está con un hype Que flipas Veremos a ver en que queda Yo ya os iré trayendo Todas las movidas Y toda la información Que vaya saliendo De este nuevo MMO Por otro lado Hablando de MMOs The Elder Scrolls Online Ha anunciado Black Boot Que será lanzado El 1 de junio Nuevo contenido Que trae The Elder Scrolls Online Ampliando historia Muchas horas Mazmorras De todo Incluso vuelve la movida De los NPCs Acompañantes Que todos habíamos visto Ya en Skyrim Pues ala Todo eso de nuevo En The Elder Scrolls Online Que si os gustan Los juegos de rol De este estilo Que sepáis que Dragon Age 4 Que está en desarrollo Por la mano De Bioware Se van poco a poco Filtrando cositas Y se supone Que se ha filtrado A través de un libro De arte Y estas movidas Que la próxima región Sobre la que Estará inspirado O basado A toda la historia Del próximo Dragon Age Será en Tevinter Este reino En el que se supone Que os magos Tienen una importancia Tan jarta Pues ahí tendremos El próximo Dragon Age Por otro lado Me habéis preguntado Muchos por el juego Elion El que en un principio Se iba a llamar AI Bueno pues poco a poco Se saben más cositas De este juego Y han revelado Un nuevo trailer Del juego En el cual se puede ver Un personaje De la clase Slayer Partiendo cabezas Como si no hubieran mañana La verdad es que Tengo bastantes ganas De echarle el guante A este juego A ver que tal es Si es tan bueno Como parece A su vez Que muchos me preguntáis También sobre Paragon Los juegos tipo Paragon Que están desarrollando Y demás Bueno pues Overprime Que era uno de los Que estaba intentando Devolver a la vida La esencia de Paragon Que sepáis Que la empresa Desarrolladora Ha sido comprada Por Netmarvel Por lo tanto Se supone Que van a estar Reforzados Para llevar adelante El proyecto Overprime Con su propia Visión de Paragon Pero bueno Veremos a ver En que queda todo esto Yo os iré trayendo Noticias fresquitas A medida que vayan saliendo Vale Y hablando de rumores Y cositas Que sepáis Que hay en teoría Por lo que se ha filtrado Por ahí Una nueva versión De Kotor Estos juegos Tan emblemáticos De El universo Star Wars En desarrollo Lo que pasa Es que se sabe Muy poquito De hecho Ni siquiera se sabe Quien lo está desarrollando O sea Todo esto son Filtraciones Así que hay que cogerlo Con pinzas Pero bueno Aún así Ojalá sea cierto Cambiando un poquito De tercios Os cuento que The Shadow Of The Tomb Raider No va a ser Lo último Que vamos a ver De Lara Croft Si ya sé Que alguno Querría ver mucho Pero vais a quedar Con las ganas Lo que vais a poder ver Es una serie Protagonizada Por este personaje Eso sí Como siempre En Netflix Que están subidos Al carrito De aprovechar El tirón De los videojuegos Pues ahí tenéis Chavales Lara Croft Entre pecho y espalda La noticia Que si mal No me hace tanta gracia Traer Es una que confirma Mi maldición Chavales Estoy gafado Ya os lo he contado mil veces Estoy gafado Solo es necesario Que yo diga Que me mola Un MOBA Para que lo cierren Así de sencillo Me molaba el Paragon Cerrado Me molaba el Gigantic Cerrado ¿Cuál es el último Que dije que me molaba? El Bleeding Edge ¿Y qué es lo que pasa? Pues de momento Ya han confirmado Que van a cancelar Sus actualizaciones De contenido Ya no va a haber Más contenido nuevo En Bleeding Edge Entra en modo mantenimiento Y esto suele ser Pues un preludio De que el juego lo cierran Joder macho Estoy gafado Os prometo Que la próxima vez Que vea un MOBA Que me guste No voy a deciros Este MOBA me mola Porque van a cerrar Así que Chito Mutis por forro Y para acabar Con una sonrisa En la cara Que sepáis Que Ori And The Will Of The Wisps Ha recaudado Unos 58 mil dólares Que van a invertir En salvar Las selvas tropicales Este tipo de noticias Pues que narices Me gusta darlas Joder Que se note Que la peña Los videojuegos Los partimos En fin Chavales Espero que os haya gustado El video Y si es así Liquete Con el dedo gordaco Para arriba Que se agradece Nos pido más Solo que si os gusta El video Lo demostréis Que no os ha gustado Dadme dislike Que no hay problema Pero os agradecería Que me dijerais Que es lo que no os ha gustado Del video Vale Y venga Nos vemos Hasta luego Humanos No hay problema ¡Gracias!